Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal una vez en más. ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. En este video les voy a hacer un video de expectativa sobre realidades. Me encantan estos videos, así que decidí hacer el mío. Este tema se va a tratar sobre las mujeres. ¿Qué es lo que las mujeres hacemos? Las expectativas que nosotros pensamos y la realidad de esas cosas. Así que chicos, comencemos. Primeramente, ¿qué es lo que hacemos nosotras cuando dormimos? La expectativa de cómo duermen las mujeres es de que dormimos como unas bellas princesas, dormimos como angelitos, nos vemos muy bellas, despertamos así. Poco no. Pero la realidad de las cosas es de que siempre, siempre vas a terminar durmiéndote de esta manera. Yo pienso que si duermo como princesa. ¿Está que ustedes también? Al momento... Au, au. Al momento de vestirnos, nosotras siempre elegimos nuestro outfit un día antes. Lo preparamos para el siguiente día. Preparamos todos los accesorios que nos vamos a poner y todas esas cosas. Nos vestimos de negro para vernos más delgadas. Pero la realidad de las cosas es de que siempre salimos en fachas y siempre terminamos así. al momento de peinarnos siempre tenemos todo el tiempo del mundo para ver videos en youtube de cómo peinarnos y seguir todos los pasos de este video y terminamos con un peinado super, super cute, precioso y que todas las mujeres te volteen. La verdad es como que... así. A ver, no se creen. Ok, no. Ok, no se creen. Ok, no. Ok, la realidad de las cosas es de que siempre terminas haciéndote una... un chongo así todo x porque nunca tienes tiempo de peinarte en las mañanas. Especialmente si vas a la escuela. Te puedes peinar en la escuela pero nadie tiene tiempo para peinarse. al momento de maquillarse todas nosotras tenemos el tiempo de maquillarnos, tenemos como una hora para maquillarnos, tenemos que ponernos la base, que el corrector, el polvo, el labial, el bronceador, el rímel, el delineador, las sombras, las cejas. Es un espejo super grande, como de esos que hay en Sephora. Todo el maquillaje disponible. Pero la realidad de las cosas, chicos, es de que, como les digo, nunca hay tiempo para nada porque yo siempre me ando levantando muy tarde, por ejemplo, cuando iba a la escuela. Siempre, siempre prefería dormir más que levantarme temprano y arreglarme muchísimo todos los días. Eso es solamente el primer día y el último día de clase, ¿a poco no? Así que siempre termino haciendo esto y maquillándome después en clase o en donde sea que vaya. O en el carro. Al momento de comer, siempre, siempre vamos a ordenar algo saludable como ensalada y tu vasito de agua. Porque hay que cuidar la línea y vernos bellas y todas esas cosas. ¿Y usted, Joven, qué gustaría tomar de comida? Ah, solamente una ensalada. ¿Y de tomar? Agua. Mmmmm. 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 Pero la realidad de las cosas es que siempre vas a terminar comiendo en... Cuando, especialmente cuando vas a salir, siempre terminas comiendo cosas como estas. No me digas que es verdad. Tal vez lo haces cuando sales por primera vez con el chico que te gusta y pides tu ensaladita. Pero después, ya después de, no sé, meses y años con la misma persona, terminas ordenando una pizza y te la acabas completa. Y no le das nada de pizza a tu novio. Por eso. Y por último, los snacks. Ustedes piensan que las mujeres siempre vamos a comer cosas muy saludables como frutas y verduras. ¿Verdad que sí? Y... 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 Pero la realidad de las cosas es que siempre terminas en tu sillón comiendo papas, comiendo nieve... Ah, mientras ves televisión, por supuesto. O en tu computadora viendo videos de YouTube o lo que sea. Y... 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 Los quiero mucho, nos vemos en mi próximo video Chau